Ando volando en las nubes, una grupi mandando menudes Dice mira Billy como sube, calle esterno de mi pulso no dudes Joseo de lunes a lunes, si me escuchas les causa un derrumbe A su mala vibra soy inmune, no estas viendo mi brillo soy la lumbre Ando volando en las nubes, una grupi mandando menudes Dice mira Billy como sube, calle esterno de mi pulso no dudes Joseo de lunes a lunes, si me escuchas les causa un derrumbe A su mala vibra soy inmune, no estas viendo mi brillo soy la lumbre Y les causa un apagón, de mi pulso yo no dudo tengo la visión El dinero viene primero pero el respeto vale más en este calentón Muchos de nacen los cogí por ley, antisociales pasan por no hay play Los mire a la cara pero son fake, el chanteo es mío ya no hay delay Desde chamaquito formando mi gang, siempre sigiloso por culpa de la yesca Unos cuantos que se viran normal, las malas vibras a mi no me afectan Al pan pan y al vino vino, y esa grupi a mamarme los vinos Yo soy clásico como Tarantino, y tu básico como Victorino Lo bien el cenicero, vida buena con dinero Solo sumo tengo cuatro ceros, estoy pateando como un delantero Unos cuantos hermanos somos empresarios, sin perder batallas aquí somos barrio Al que se voltea le damos entre varios, tu no estas viendo somos visionarios Aquí no hay apuro pero no le bajo, la movie me la vivo, busco los fajos Siempre con la trampa tengo los atajos, para sus niveles yo no me rebajo Que tengo metalla yo se los dije, como un demonio en la noche me persigue El éxito es pan a mi se dirige, estoy bendecido y no me cuelgan dije Ando volando en las nubes, una grupi mandando menudes Dice mira Billy como sube, calletando de mi pulso no dudes Jocio de lunes a lunes, si me escucha les causa un derrumbe A su mala vibra soy inmune, no esta viendo mi brillo soy la lumbre Ando volando en las nubes, una grupi mandando menudes Dice mira Billy como sube, calletando de mi pulso no dudes Jocio de lunes a lunes, si me escucha les causa un derrumbe A su mala vibra soy inmune, no esta viendo mi brillo soy la lumbre Manager del mano, si me escuchas un derrumbe Pienso deja, adimas no duro soy la lumbre Se electrocół fa Se electrocبل Trat Se